Viaja con Hoggie. ¡Hoggie Salta Juntos! ¡Hoggie va a Wheeling! ¡Guau! Miren el cielo. Es tan azul que es como estar bajo el agua. ¡Sí! Siento como si nadara en medio de una laguna tropical. ¡Y ni siquiera tengo que mojarme! ¡Guau! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Creo que no puedo flotar. ¿Dónde estamos, Flotín? Estamos al sur de China. Estamos al sur de Hunan. ¡Guau! Desde aquí todo se ve tan bonito como una pintura. ¡Por supuesto! De hecho, en nuestro destino de hoy, un lugar llamado Wheeling es considerado como el área más hermosa en toda China. ¡Sí! ¡Ese río da vueltas y vueltas como un lindo listón azul! ¡Oh! Ese es el río Lee. Empieza en las montañas. Luego, fluye desde Wheeling hasta llegar a la ciudad de Yangshu. ¡Guau! ¡Miren esto! ¡Qué hermoso! Y también huele rico. De hecho, ese olor es el olor de los olivos dulces. Ellos crecen por todo Wheeling. De hecho, eso significa Wheeling, el bosque de los olivos dulces. Bueno, no puedo esperar a ver de cerca. Es tan bonita que podría hacerle una pintura. ¡Yo también! ¡Esa parece una gran idea! ¿Cierto, Hoggie? Ah, sí. ¡Claro! Eso estaría... bien. ¡De acuerdo! ¡Prepárense para aterrizar! ¡Guau! Ni Hao. Pasaporte, por favor. ¡Claro! Aquí tiene. Y bienvenido a Gina. Bueno, ¿y qué clase de ejercicio están haciendo? Se llama Tai Chi. ¡Se ven muy elegantes! ¡Apuesto que yo también puedo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Gracias! De nada. Hola, soy Meihua. Hola, Meihua. Soy Hoggie. Y ellos son mis amigos Bernie y Lorna. Y este es Flotín. Hola, muchachos. ¿Es su primera vez visitando Willing? Sí. Así es. Y este lugar es muy hermoso. ¡Bonito como una pintura! Bueno, existe un dicho famoso. Norte o sur, el paisaje de Willing es el mejor. Quien lo haya dicho tenía razón. ¿Es lo que estás dibujando? Ajá. ¿Quieren ver? ¡Ah! ¡Guau! ¿Tú lo dibujaste? ¡Eres toda una artista! ¡Gracias! Amo el arte. Quiero ser una pintora como mi abuelo. Es famoso por sus pinturas de paisajes. ¡Genial! ¡Lo sé! Y de hecho, sus pinturas van a estar en un festival de arte esta misma tarde. Y yo voy a ir. ¡Guau! ¡A mí también me encanta dibujar, pintar y hacer cosas artísticas! Estábamos hablando sobre lo genial que sería dibujar o pintar este hermoso lugar. Bueno, yo estaba a punto de empezar a pintar. ¿Quieren acompañarme? Tengo mucho material que pueden usar. ¡Asombroso! ¡Gracias, mi hijua! Bueno, pintar no es lo mío. Yo solo soy un globo. Pero sí puedo apreciar la vista desde arriba. Bueno, yo estaré arriba si me necesitan. ¡Hasta luego, Trotín! ¿Qué hay de ti, Hoggie? ¿Quieres pintar algo? Bueno, no tengo pincel y... ¡Ah, toma! Puedo prestarte uno. Ni pintura ni papel, así que gracias, pero no. Tranquilo, tengo todo. Aquí tienes. ¡Guau! ¡Gracias, mi hijua! Y si no sabes qué pintar, hay muchas cosas por aquí. De hecho, conozco el lugar perfecto. ¡Vengan! ¡Les mostraré! ¡Guau! ¡Guau! Esas mujeres lavando la ropa serían una gran pintura. Lo sé. Y dijeron que podían ser nuestras modelos. En ese caso, voy a hacer una escultura. Y le voy a poner un nombre muy artístico. Como... Mujeres lavando ropa. Yo voy a pintar un cuadro. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Listo! ¡Terminé! Yo también. ¿Qué opinan, chicos? ¡Guau, Bernie! ¡Amo esos colores! ¡Gracias, Lorna! ¡Ay, guau! Me dijo a... ¡Tu pintura es genial! Siento como si pudiera meterme en ella. ¡Gracias! Sus piezas también son geniales. Hay mucho sentimiento en ellas. ¡Ay, gracias! ¿Qué hay de la tuya, Hoggie? Sí, Hoggie. ¿Podemos ver tu pintura? No. Más bien, no he terminado. Yo, yo solo, solo... ¡Guau! O sea que no has empezado. ¿Qué pasa, Hoggie? Sí. ¿El sol te da en los ojos? Eso creo. Ah, es que no quiero pintar gente lavando ropa. ¡Qué raro! ¿Por qué no? Está bien. Les enseñaré más cosas. De hecho, conozco otro lugar que creo que les va a encantar. ¡Síguenme! Ese hombre con el ave se ve interesante. ¿Qué está haciendo? Ah, es un pescador. ¿En serio? Pero, ¿para qué tiene un ave junto a él? Bueno, los pescadores en Willy nacen las cosas diferentes a los demás. Solo miren. ¿Ven? El pescador y el ave trabajan juntos. ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Genial! ¿Crees que podamos pintar al pescador y a su ave? ¡Sí! ¡Esto puede ser fantástico! ¿Cierto, Hoggie? ¿No será un gran cuadro? ¡Eso creo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tarán! ¡Otra obra maestra! ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Lorna, Bernie! ¡Yo amo sus dibujos! ¿También podemos ver el tuyo, Hoggie? Bueno, ah... ¡Qué chistoso! ¿Por qué no pintaste nada? No lo sé. Creo que tal vez no me siento muy inspirado. ¿En serio? No puedo creer que nada de esto te inspire. Ok, lo tengo. De todos modos, tengo que ir al Festival de Arte. ¿Quieren venir? ¡Sí! ¡Claro! ¡Ok! Podemos dar un paseo en bote por el río Lee para llegar ahí. ¿En el río que parece un listón azul? ¡Ay, sí! El río estaba muy bonito. Muchos artistas se han inspirado en él por cientos de años. Es mi lugar favorito de todos. Apuesto a que habrá cientos de cosas que querrás pintar, Hoggie. ¡Es cierto! ¡Vamos, Meijuatinos! ¿Por dónde? ¡Guau! ¡El río Lee es muy bonito! Podría pintar un millón de cuadros de estas cosas rocosas. Se llaman Curst y hay una leyenda sobre ellos. Una princesa usó magia para crear cientos de animales para ayudar a los granjeros. Cuando terminaron, se convirtieron en Curst. ¡Increíble! Hoggie, ¿estás pintando? Ah, no. ¿Te duele la mano? ¿Es tu pincel? ¿Quieres usar el mío? O compartir mis pinturas. Tengo muchos colores. Hoggie, es una pena que no te puedo mostrar nada que te inspire tanto como para pintar. No, no es eso. No, no es que no haya visto nada bueno. Willing y el río Lee son hermosos. Me encanta este lugar. ¿Cuál es el problema? El problema es que no soy un artista. ¿En serio? Pero Hoggie, todos pueden pintar. Yo no. Ni siquiera puedo hacer una línea recta. Pero dibujar una línea recta no es importante. Tu abuelo es un verdadero artista y él verá nuestras pinturas. No quiero que vea nada de lo que yo pinte. A mi abuelo no le gusta juzgar el arte. Te caerá bien. Y hablando de eso, se hace tarde. Tenemos que correr si queremos llegar al Festival de Arte. Sí, ok. Me gustaron los colores que utilices. Yé, Yé, ¿por aquí? A Maywa, ¿eres tú? ¿Él es tu abuelo, el famoso artista? Pero eres muy viejo. ¿No puede ver? Sus ojos no son lo que solían ser, pero aún puede pintar. Ama el arte. Ven, te quiero presentar a mis amigos. Todos hicimos arte. Él es mi amigo Bernie. Él hizo esta pintura. ¿Ves? Este es el río Lee. Sí, distingo un amarillo muy brillante. Es el sol reflejándose en el agua. Muy bien. ¡Cuánta energía! ¡Gracias! Pero, ¿dónde está lo tuyo? Ah, yo no pinté nada. Ya veo. ¿Había algo que quisieras pintar? Bueno, las montañas Karst eran muy hermosas. Meijua te contó sobre la princesa mágica. ¿La que hizo que todos los animales ayudaran a los granjeros? Esa es la leyenda. Pero en mi versión, ¿sabes por qué creó todos esos animales? ¿Por qué? Porque sí. Crear cosas expresa algo sobre ti. Tu arte es único, como tú. Y cuando empiezas, es difícil detenerse. Meijua, ¿crees que puedas prestarme un pincel y unas pinturas? ¡Por supuesto que sí! ¡Maravilloso! Puedo distinguir unas formas oscuras y enérgicas. Deben ser las montañas Karst. ¡Muchas gracias! ¡Ay, gracias, Hoggie! Es como si tu pintura me llevara ahí. ¿En serio? Sí. De hecho, ya sé qué hacer con estas hermosas obras de arte. Este día en Willing fue genial. ¡Por supuesto que sí! Willing es bonito como una pintura. Y sus pinturas son tan bonitas como Willing. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.